La idea de ver un nuevo iPhone SE 2 o iPhone 9 como muchos lo llaman está cada vez más cerca y es que Bloomberg nos ha contado que hay un posible lanzamiento para el mes de marzo y bueno, obviamente la fabricación de este nuevo iPhone empezaría en el mes de febrero la fabricación masiva del iPhone comenzaría en febrero pero ¿qué cosa nos traerá este nuevo iPhone 9 o iPhone SE 2? Vamos a contarles en el video El iPhone X y el iPhone 8 son dos de los mejores celulares que ha tenido Apple ya que son los más vendidos y digamos que los formatos o bueno, el contenido que tienen estos teléfonos son bastante buenos así que no sabemos si es que estos nuevos iPhones, bueno el nuevo iPhone 9 entre comillas va a reemplazar al iPhone SE que se lanzó en el 2016 y bueno, por la antigüedad requiere una actualización en todo sentido y haciendo el software y en los complementos que vaya a tener así que todavía no sabemos a qué iPhone va a reemplazar Muchos medios o muchos portales nos cuentan que el precio va alrededor de los 400 dólares que todavía no es confirmado como les contamos pero digamos que si lo ponemos en soles sería unos 1300 soles que tampoco es tan barato ya que hay smartphones que son muchísimo más baratos y de buena calidad pero bueno, entonces no sabemos todavía en qué precio va a llegar aquí en Perú simplemente son especulaciones, tampoco tenemos una fecha de lanzamiento sino por el portal o bueno, por Bloomberg nos hemos enterado que podría ser en marzo de este año pero bueno, iPhone nos ha demostrado que tiene smartphones de muy buena calidad que tiene un precio elevado pero bastante bonitos y con muy buena cámara y buenos accesorios bastante caros, pero a los amantes de la manzanita seguro que les va a encantar aunque también tendríamos que pensar que digamos, si has invertido bastante en tener tu iPhone 11 y luego vas a retroceder entre comillas para tener el iPhone 9 había que pensarlo un poquito ahora, si tú tienes todavía el iPhone 5 que ya se quedó sin actualización de software y de repente tienes el iPhone 6 y bueno, no sé, quieres cambiarlo pero no te alcanza la plata para el iPhone 11, el iPhone 9 o el iPhone SE 2 sería una muy buena opción para ti vamos a volver a hacer una pequeña comparativa entre este nuevo iPhone y el iPhone 8 y es que el nuevo iPhone vendría con 4.7 de las pulgadas de la pantalla y bueno, vamos a ver también algunas diferencias o novedades que nos traería porque, a ver, acordémonos que este iPhone vendría a ser el iPhone 9 no es una... no sé, no es un iPhone 12 o un iPhone 9 digamos que tiene algunas mejoras del iPhone SE que se lanzó en el 2016 y es por eso que estamos comparándolo con el iPhone 8 lo nuevo que nos traería este iPhone adicional es el A13 Bionic que es el procesador con el que viene el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro así que eso sería bastante bueno pero también vendría con el Touch ID porque, bueno, es un iPhone nuevo entre comillas pero no tanto no creemos que venga con el procesador A14 porque eso normalmente viene con los iPhones nuevos nuevos y probablemente iPhone, bueno, Apple, lance eso en sus lanzamientos de todos los años que son en el mes de septiembre del 2020 así que, digamos, vamos a tener un iPhone nuevo pero no tan nuevo tampoco así que, en cuanto al precio yo creo que está bien no viene con Face ID porque eso significaría que habría que reducir los marcos y bueno, es prácticamente un iPhone 11 entonces no creo que Apple invierta tanto dinero en eso y bueno, como les contamos todavía no sabemos el precio real viene a ser más o menos 400 dólares pero puede variar recuerden que estamos suponiendo que es igual que los iPhones normales entonces, no sé, suponemos que vienen a partir de los 32 GB y si quieres comprar de 64 GB o 128 GB vas a tener que adicionarle unos 100 dólares más 50 dólares, lo que sea que cueste, ¿no? tampoco sabemos si va a venir con los AirPods normales o con los que son así inalámbricos ya les iremos contando mientras tengamos más novedades bueno, este ha sido todo el video de hoy cuéntenme si les interesa más el iPhone 8 o de repente dicen, no, yo de frente voy a juntar mi dinero para el iPhone 11 porque ya estoy proyectadísimo nosotros, como ya les dije, yo al menos personalmente no soy amante de los productos de Apple prefiero los Android pero hay muchas personas en el canal que aman los productos de la manzanita entonces nosotros les traemos las últimas novedades no se olviden seguirme en Instagram, darle like al video, suscribirse al canal y dejarnos en la caja de comentarios si quieren nuevos temas o algunas consultas que tengan respecto a todos los temas que hemos tratado